A nivel mundial se han reportado 640.752.890 casos confirmados, de los cuales 708.620 son nuevos y 6.619.593 defunciones también se han presentado, de las cuales 2.452 son nuevas. Esto, según informó la Secretaría de Salud Federal a través de su último informe técnico semanal. Hasta la fecha se han reportado casos en 237 países, territorios y áreas. Los casos se han notificado en las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud, América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África, más un acumulado de 763 casos y 13 defunciones ocurridas en embarcaciones internacionales. En México, hasta el día de hoy se han confirmado 7.145.409 casos totales y 330.592 defunciones por COVID-19. La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predominio en mujeres del 53.2%. La mediana de edad en general es de 38 años. Las primeras 10 entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 64% de todos los casos acumulados registrados en el país. Mientras que Zacatecas se mantiene como el séptimo estado con el menor número de casos positivos acumulados del virus SARS-CoV-2. La Secretaría de Salud a nivel federal detalló que en las últimas cinco semanas la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 y de 40 a 49 años. Al corte de información del día de hoy, se tienen registrados 13.722 casos activos con una tasa de incidencia de 10.5 por 100.000 habitantes. La tasa de activos por cada 100.000 habitantes por entidad federativa posiciona en los primeros 10 lugares a Quintana Roo, Yucatán, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Campeche, Baja California, Tabasco, Baja California Sur y Colima. Por su parte, la entidad zacatecana tiene 62 casos activos de COVID-19. También, al corte de información, se registraron 330.592 defunciones totales de COVID-19 y 13.995 defunciones sospechosas de COVID, que incluyen las 3.175 pendientes por laboratorio y las 10.820 que están en proceso de asociación dictaminación clínica epidemiológica en CISBIR. La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predominio del 62% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años. Por ello, la Secretaría de Salud exhorta a mantener las medidas preventivas ante la pandemia del coronavirus, como es el uso correcto de cubrebocas y lavado frecuente de manos o aplicación de gel antibacterial. Además, mantener una ventilación en espacios cerrados y saludar a distancia. No saludar de beso, de mano o abrazo.